En sesión ordinaria del Cabildo de Soledad de Graciano Sánchez, el secretario general del Ayuntamiento, Ernesto Barajas Ábrego, renunció al cargo. Le pedí muy amablemente al Cabildo de aquí, del Ayuntamiento de Soledad, que tuviera bien aprobar mi separación, mi licencia. No licencia, es renuncia formal al cargo que venía desempeñando como secretario general. Al cuestionarle el motivo de su renuncia, mencionó que ello se deriva de un proyecto personal de profesionalización que busca concretar. El motivo es por así convenir a mis intereses y por un tema de un proyecto profesional que está en camino y razón por la cual pedí que Cabildo votara. Afortunadamente votó a favor de manera unánime y a partir de unos minutos he dejado de ser ya el secretario general del Ayuntamiento. Barajas Ábrego comentó que sus intereses ya no le permitían continuar con el trabajo del municipio. En su lugar, el cuerpo edilicio soledense nombró a quien anteriormente ostentaba el cargo. Quien tuvo a bien nombrar el alcalde para ocupar ese lugar es la licenciada Yolosó Chil Díaz, que ella ya se había desempeñado aquí como secretario general y bueno, pues ella continuará en el cargo. Con imágenes de Salvador Covarrubias, José Luis Vázquez, Noticieros Canal 7.